Bueno pues a vuelta del descanso lo iniciamos con la chirigota tarifeña El Golpe El Golpe, perdón Llevan letra y música de Juan Ramón Gómez Milone Y la dirección de Francisco Moreno Acosta Así que vamos a escuchar a esta chirigota tarifeña El Golpe Vamos a disfrutar con ellos La, 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 la La, 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 la Pulsa, pulsa, ta, 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 pulsa Pulsa, pulsa, pulsa ¡Taca, ta, 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 bu! Atención no se muevan, que esto es una trazo rosa Un salón, un salón, un salón, otra trabajando sacando Bum, saca, un salón, ta-ta-ta-ta-ca, bum Las manitas barritas y sin movimientos falsos No se vete con carteros y no habrá ningún otro paso Corre, corre a libres, no me tenga mucho cuidado Que te roba un pasador, me lo quito en tu callón Y es mi millón y cuartita, es tipo una carita Los agujeros de libreta del banco por toda la edad Bum, saca, un salón, ta-ta-ta-ta-ca, bum y puesto a dar el golpe cuatro meses planeando cuatro meses maquinando, ensayando y ensayando porque aquí hay que llegar, corre, corre a ligera y tenga mucho cuidado, que te roba un paso doble menos que canto malo, estribillo y cualquiera es tipo una careta, los apuntes y libreta te mando por toda edad, corre, corre a ligera y tenga mucho cuidado, que te roba un paso doble por toda edad, corre, corre a ligera y tenga mucho cuidado, que te roba un paso doble menos que canto malo, estribillo y cualquiera ¡Pumsa! 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 A golpe de bombo y platillo y cantando que a media voz compase, son los de nudillo que me marca el corazón sencilla, copla de mi cari, copla que alguien me incultó la copla riqueza que se guarda y aquí estamos estos cuantos pa' robar ay, pa' robar y robando todo lo precioso lo agradable a nuestros oídos carnaval, cierren ya sus bancos esto es un atraco y vayan soltando soltar el precioso hielo venido de loco febrero un tango, añeo y verdadero un te quiero una banduglia sorda y un viejo cancionero ven, de graciosa carrillo y ese pegajoso estribillo maquillaje y colete la batuta de Elfio Pérez y una caracola llenita de olas me parece hasta mentira que tantas cosas bonitas roben de esta casa fuente y chiquitita y lita, sí, lita la batuta de Elfio Pérez ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De nada te sirvió el camino que te marcaron. Pocale, nos sigue con tu pataviera en tabla o cépate, cantando fiel a tus principios y con ganas de aprender. Bailando como te da la gana, sintiendo el sonar de una guitarra, ay mi guitarra. Y la cara limpia y empeñada, la cabeza mirando pa'l cielo. Como si a Dios le rogara, con los brazos en alto tu baile un rezo. Y así baila mi cantadora, trae, no le sale la copla. Nare, verde como así tú, la encae, gorda con milos de oro, las colesas de espumar. Te aplauden y te lo reconoces, de España eres ma y eres una. Y en cada rincón un amigo, y de cada mil un amigo. Y en tu corazón, cava hasta la luna. Y en cada rincón un amigo, y de cada mil un amigo, y de cada mil un amigo. Una noche loca que me puse ciego, y estaba juntito creyendo estar en el cielo. Vámona, don tigo, le di a tu nota. Hoy una muchacha, dispuesta a volverla loca. Y vaya muchacha, con dentro de la tura, con dos pedazos de casa. Yo nada más que verla, me quitó de golpe el morazo que llevaba. De la carnavajale, vaya palizón de Dios. Y es que era mi suegra, que el de Tom Raider se disfrazó. Si está en peligro, no vaya a llamar. A 091, llama a CAI. Esto me suena, me suena, me suena, me suena, te suena. Por la gloria de botón, que no lo he robado. Una mariquita hizo dar un robo, y se fue dispuesta para la caja de ahorro. Todo el mundo al suelo, la mano pa' arriba. No se mueva acá, que si no haga más tontería. Y la mariquita, coma malacana, que los pollitos del plica. Le digo al cajero, venga guapetón, y suéltame tu ordinero. Tenía dos carajos, vete maricona. Si me da el carajo, yo te lo cambio con la pistola. Si el viejo levantara la cabeza, y me viera aquí, esto me suena, me suena, me suena, me suena. Por la gloria de botón, que no lo he robado, que los pollos prestado, que los pollos prestado. ¡Gracias!